Es jueves y ha llegado el momento de conocer las alternativas culturales y artísticas para este fin de semana. En los próximos días se lleva a cabo en nuestra ciudad la Feria Internacional de la Música, misma que desde hoy y hasta el domingo 3 de junio permanece en Expo Guadalajara. Exposiciones, conferencias, mesas redondas, firmas de autógrafos y conciertos son algunas de las actividades que esta Feria de la Industria Musical tiene preparado en su segunda edición. Este jueves 31 de mayo se realiza un concierto de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Zapopan con la dirección titular del maestro Francisco Orozco López. Última presentación de la temporada Primavera 2012, donde interpretarán Tierra de Temporal, Rapsodia en Azul y la Sinfonía Número 6. El evento comienza a las 8 de la noche en la Unidad Administrativa Basílica en el centro de Zapopan. El primer festival multidisciplinario Oniria se presenta el día sábado 2 de junio en el Efe Volco a las 9 de la noche. Un espectáculo auditivo y multidisciplinario ejecutado por diversas mujeres creadoras de la música, la danza, plástica, visuales y poesía. Saludamos a nuestros televidentes de Puerto Vallarta y los invitamos este mismo sábado 2 de junio a que participen en el Día de Limpieza en Puerto Vallarta. Asiste con tus amigos y familiares. La cita es en el río Cuale a las 3 de la tarde. Seguimos con las actividades y es que el Grupo Pájaro de Nube, Danza y Música Experimental presentan su espectáculo Piedras de Agua, con funciones en el Laboratorio de Arte y Variedades Larva el día de mañana a las 8.30 de la noche y el sábado 2 de junio a las 17.30 horas. En este mismo lugar, pero el sábado al mediodía, los alumnos de la carrera de Biología de la UDG los invitan a la exposición de carteles de divulgación científica titulada México, especies y ecosistemas al borde de la extinción. La inauguración y el recorrido guiado será el sábado 2 de junio a las 12 del mediodía en la biblioteca de este recinto. Esta muestra de carteles permanece en exposición hasta el día 28 de junio.